Buenos días a todas y a todos. Creo que podemos comenzar. Disculpa por si en algunos casos hubo un error en la hora, pero nuestros países cambian de hora de una manera no uniforme, entonces a veces hay horas que son lo que no parecen. En todo caso, bienvenidos a este segundo webinar latino, seminario web latino de NEMUS, la red multidisciplinaria de prevención de VIH basada en antiretrovirales, que en este periodo de investigación con cambios rápidos en VIH, en prevención combinada, está enfocándose en profilaxis preexposición, pero en el marco de otros cambios que están ocurriendo rápidamente. El objetivo de la red es o involucra difusión de información, intercambio de puntos de vista y de experiencias y establecimiento de formas de colaboración. Y la idea es que la colaboración puede darse en la implementación de programas e investigaciones operativas que pueden ser de interés para la implementación del PREP en el marco de prevención combinada en los países y cosas en esa línea. NEMUS comenzó a trabajar básicamente en inglés en el año 2014 y en este periodo, digamos, estamos enfatizando más porque el secretariado de ese esfuerzo que tiene el interés de convertirse en un trabajo en red, dado que estamos en América Latina, en Perú, estamos enfatizando en español y en portugués. Entonces, estamos enfatizando en América Latina. Las cosas que más hacemos dentro de NEMUS incluyen los seminarios web, los webinars, que estamos comenzando, como decía, hacer también en español y o portugués. Luego, publicaciones académicas. Tuvimos la presentación el año pasado de un número especial del Journal de la International Society, que es un journal de acceso abierto y ahí se incluyen 10 artículos de mucho interés publicados en Jaias, de acceso abierto, en julio del 2015. Y estamos ahora preparando un nuevo número especial con otros tantos, otros 10 artículos más aplicados y esto se espera, se ha publicado en octubre de este año 2016, en el momento de la conferencia Research for Prevention que se realizará en Chicago. Aparte de las publicaciones académicas, tenemos una página web en la que la dirección está en la invitación y una página de participación obviamente gratuita, donde tratamos de colocar documentos de interés general, como un repositorio de información y además tenemos cuentas de Facebook y de Twitter. Entonces, eso es la red y nuestro interés es apoyar los procesos globales y ahora sobre todo regionales, planteando la colaboración de todas y de todos de la manera que ustedes crean conveniente. Entonces, ahora tengo el gusto de presentar a Giovanni Rabazzi. Giovanni es médico infectólogo y sanitarista. Desde el año 2008 trabaja como asesor regional en el AOPs en temas de prevención y control de farmacoresistencia del VIH. En el 2014 trabaja también en el tema de atención y tratamiento del VIH. Él, de hecho, es uno de los, él es el autor principal del paper que todavía está siendo preparado en relación con América Latina y que esperamos sea publicado en ese número de especiales ya hace octubre. Pero, digamos, las ideas están siendo allí discutidas y estoy seguro de que incluso si es que ahora tenemos algún nivel de discusión, parte de lo que ustedes puedan preguntar o comentar, tal vez pueda fortalecer el paper que está siendo preparado. Entonces, Giovanni ha tenido la gentileza de hacer esta presentación y esperamos tener, digamos, al final unos 15 minutos para responder algunas preguntas. Ustedes pueden escribir sus preguntas en la ventana de chat a la derecha de la pantalla. Y básicamente todo esto, nuestras sesiones de webinar son grabadas y luego son difundidas vía YouTube, son enviadas a los participantes también. Entonces, si tienen además ideas para futuros webinars o alguien tiene un trabajo en ese tema y quiere presentarlo, pues avísennos y podríamos programar. Entonces, ahora, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Giovanni. Giovanni, por favor. Sí, gracias Carlos y buenos días a todas y todos. Antes de todo, te quiero agradecer la oportunidad de participar en esta serie de webinars y de poder compartir algunas ideas y discusiones sobre la implementación de la profilaxis preexposición del VIH en América Latina. Lo que voy a presentar es el contenido de una forma resumida de este paper que Carlos mencionó, en el cual intentamos levantar la evidencia disponible sobre la situación de la PrEP en la región de América Latina y en base a estas evidencias, identificar necesidades, oportunidades para su implementación. Entonces, es una discusión que después de años de ensayos clínicos, quiere llevar el tema de la implementación de la PrEP a un nivel ya programático y operativo. Entonces, ok, el contenido de mi presentación está dividido en una parte de introducción y contexto sobre la situación en América Latina, como le comenté, un análisis de situación para la implementación de la PrEP y una serie de oportunidades para que realmente podamos pasar a una fase programática de implementación de la PrEP. No sé si todos conocen este documento. Es el Plan Regional de VIH-ITS para el Sector Salud 2006-2015. Es un documento de referencia en la región de las Américas para la respuesta al VIH. Es un documento aprobado por resolución del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la OPS, o sea, de todos los ministerios de salud de los países de la región. Y este documento, que terminó su ciclo en el 2015, tenía como una de las metas principales la reducción del 50% de las nuevas infecciones por VIH. Y hubo otra reducción adicional hasta el 2015, al final del ciclo. Y la evaluación de medio término identificó, en base al perfil epidemiológico del VIH en la región de las Américas, una línea estratégica prioritaria que es la prevención y atención a las poblaciones clave, que son en la mayoría de los países de las Américas las más afectadas. En esta gráfica pueden ver qué pasó con la epidemia a través de las estimaciones en los últimos, bueno, casi más de 20 años. Lo que es interesante observar es que hubo un aumento en el número estimado de personas que viven con VIH hasta llegar a casi 2 millones a finales de 2014, resultado también de la mayor sobrevida de las personas en tratamiento antirretroviral. Hubo una reducción importante del 36% en la mortalidad por SIA desde el año 2000, posiblemente también debido al impacto del aumento de personas en tratamiento. Recordando que desde el año 2000 se pasó de una cobertura de 8% a una cobertura del 46% a final de 2014, que identifica a la región de América Latina y el Caribe como la región a nivel global con la mayor cobertura de tratamiento antirretroviral. Lo que sí se puede ver, que es una brecha que todavía no se ha resuelto, es la reducción de casos nuevos. O sea, esto es un gap que para nuestra región identifica el tema de la prevención como prioritario. Sobre todo si consideramos las metas de ONU-SIDA, del Fast Track al 2020, metas de impacto y metas operacionales que representan un hito hacia lograr el fin de la epidemia del SIDA como problema de salud pública en el año 2030, que es el objetivo tanto de la estrategia global de ONU-SIDA como de las metas de desarrollo sostenible y de la nueva estrategia de la OMS para el sector salud. Entonces, este es un poco el reto que tenemos, la brecha que tenemos y el reto que tenemos. Los datos inequivocabilmente identifican la región como epidemias concentradas en poblaciones clave, las principales en la mayoría de los países, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres transgénero, trabajadoras y trabajadores sexuales y usuarios de drogas en algunos países y áreas metropolitanas. Sin embargo, también existen otras poblaciones vulnerables que en base al contexto epidemiológico local se han identificado como de mayor prevalencia. Sin entrar en detalles de datos de prevalencia, pero todas estas poblaciones tienen prevalencias superiores a la población general y superiores al 5%. Otro problema que digamos como indicador trazador de la prevención en estas poblaciones es el uso del condón. Y en esta gráfica pueden ver como para la población de HCH todavía hay brechas importantes en el uso del condón, un poco menos en las mujeres trabajadoras sexuales. Pero en general, un análisis reciente que hicimos a nivel de OPS nos dice que a nivel de la región de las Américas la mediana de uso de preservativo en la última relación anal en HCH es del 47% en base a los datos más recientes de 30 países de 2011 a 2014. Mientras que para mujeres trabajadoras sexuales la mediana es del 65% en base a resultados de 21 países de 2011 a 2014. Entonces, esto como indicador trazador también nos dice que el condón como medida de prevención biomédica de alta efectividad no necesariamente es la única respuesta para la prevención y que brechas importantes siguen existiendo sobre todo en estas poblaciones más afectadas o que tienen una mayor exposición al riesgo de la transmisión. El tema de la prevención fue recién discutido en el 2015 en un foro regional con participación de países de América Latina, Caribe, expertos de la región, sociedad civil y se identificaron metas regionales para el 2020 y el 2030 que permitirían alcanzar las metas ambiciosas del fin de la epidemia, o sea, de una reducción del 75% de los casos nuevos estimados al 2020 y una reducción del 90% de los casos nuevos en el 2030. Y como pueden ver en la gráfica, en la tabla, una de las metas de prevención discutidas y acordadas para la región de las Américas es el número de países que tienen proyecto piloto de PREP como opción dentro de un paquete de prevención combinada. Y a pesar de ser un poco una meta tímida en el sentido que sí hablando de proyectos demostrativos o proyectos pilotos, pero fue acordado entre todos que al 2020 la meta sería de tener 10 países con proyectos implementados y en ese momento se redefiniría la meta de PREP para el 2030, posiblemente ya pasando a un abordaje más programático de implementación de programas nacionales de PREP. Al mismo tiempo, y con más y más evidencias de efectividad de la profilaxis pre-exposición, la OMS ha ido desarrollando diferentes documentos. En el 2012 una guía sobre PREP para promover estudios demostrativos, sin embargo, con el aumento de evidencia ya en el 2014 PREP entró como recomendación para HCH y en el 2015 recién la OMS presentó una nueva recomendación de PREP como medida adicional de prevención en personas con un riesgo de exposición mayor y como parte de paquetes de prevención combinada, independientemente de la población. Y se anuncia para el 2016 la publicación de una guía con herramientas prácticas para la implementación de PREP a nivel nacional. Esta es una tabla que resume las evidencias y solamente para destacar que países de la región como Perú, Ecuador y Brasil participaron de una forma importante en la creación de las evidencias para que la PREP pasara a ser una medida de alta efectividad reconocida y incluida entre las recomendaciones globales de la OMS. Y existe una amplia gama de estudios que comprueban la efectividad de la profilaxis pre-exposición, sin embargo, es importante decir que un factor fundamental para la efectividad es la adherencia al régimen de PREP prescrito. Y esto, un poco para resumir de nuevo la última recomendación, creo que es importante considerar que no se habla más de poblaciones, sino que de personas con un riesgo aumentado, definido como incidencia de más de tres casos de VIH por 100 personas por año. Y el otro tema importante es que la PREP claramente se identifica como componente adicional dentro de un paquete de prevención combinada, que incluye otras medidas de cambio de comportamiento, otras medidas biomédicas y estructurales. Y en base a la definición provisional de población con riesgo, de personas con riesgo aumentado de exposición al VIH, los datos que tenemos de los estudios de PREP, de los brazos de control, claramente nos dicen que las poblaciones clave prioritarias de los países de América Latina, los HCH y las mujeres transgénero, entran dentro de esta definición. Bueno, llegando entonces a la situación de la PREP en América Latina, esta es una lista no exhaustiva, pero también porque cada mes hay nuevos proyectos, nuevas iniciativas locales, pero nos da un poco una idea del alcance de esta nueva medida en los últimos años. En la región se realizaron ensayos clínicos, el IPREX, el IPREX-OLE, en Perú, Ecuador y Brasil, estos son ensayos clínicos que se finalizaron y que, como mencioné ya, son parte de las evidencias a nivel global para que respaldan la recomendación del PREP. Existen proyectos, iniciativas, proyectos pilotos, proyectos demostrativos como el PREP Brasil, inicialmente implementado en Río de Janeiro, San Pablo y ahora extendido a otras ciudades de Brasil, otros proyectos en Brasil, existen iniciativas de provisión de PREP en algunos centros de referencia, como en el caso de México, en la Clínica Condesa, o iniciativa coordinada por ONGs, de sociedad civil. Un gran proyecto que está en fase de planificación es un proyecto financiado por UNITAID en Brasil, Perú y México, que realmente permitirá generar mucha evidencia de investigación operativa para aplicar estos conocimientos a la ampliación a escala de programas de PREP en la región. Y otros que recién nos enteramos que también Paraguay está planificando un proyecto de PREP. También otra forma de acceso es el PREP on demand, o sea, acceso en el sector privado, en algunos países donde sea posible comprar antirretrovirales en las farmacias. Pero también existe un acceso informal que se ha también definido PREP in the wild, porque PREP ya está disponible online, se puede adquirir, y este es un mercado que es totalmente desconocido y que un grupo de investigación de Harvard y Partners in Health y otros socios están intentando conocer mejor. O sea, PREP en América Latina ya es una realidad y está entrando en la realidad de la respuesta al VIH, y por eso creo que es importante tener un abordaje programático porque es una medida que si implementada de forma no regulamentada o sin un monitoreo adecuado puede ser más, digamos, peligrosa que de beneficio si no implementada adecuadamente. ¿Cuáles son los conocimientos y percepciones de PREP en la región, en los gestores de programa y proveedores de salud? Estos son datos sobre todo de Perú y Brasil, no es un caso porque fueron los países que participaron en los primeros ensayos clínicos de PREP, gestores de programas en un estudio ya, yo diría, no actual, solamente el 50% tenían conocimiento de PREP. Y creo que después lo veremos en otra lámina, creo que ahora llegamos al 100% de los, por lo menos de los jefes de programa con conocimientos básicos de lo que es la PREP. Entre los proveedores de salud también es interesante que menos del, bueno, alrededor del 57, 58% de los proveedores de salud entrevistados en Perú tenían conocimiento de PREP, pero obviamente el conocimiento es mayor en los proveedores de salud que tratan antirretrovirales, el tratamiento antirretroviral, personas con VIH y que atienden a la población HCH. Sin embargo, a pesar del conocimiento, la disposición a la prescripción de PREP parece que realmente depende más de la existencia de normas y protocolos nacionales y, por otro lado, de mayores evidencias de efectividad y de la disponibilidad de regímenes más amigables. En general, en base a las evidencias publicadas, se puede decir que tanto los gestores como los proveedores de salud identifican PREP correctamente como una nueva medida de prevención para personas con más alto riesgo de exposición. Sin embargo, todavía tienen inquietudes con relación al tema de la compensación de riesgo, al tema de la adherencia y efectividad y al tema de los eventos adversos. Con relación al usuario, las evidencias que encontramos son que nos dicen que todavía hay un punto limitado de PREP en algunas poblaciones clave, aunque, otra vez, estos son datos ya que llevan algunos años. Sin embargo, las personas que conocen PREP tienen una muy elevada aceptabilidad para el uso de esta nueva medida. Sobre todo, como pueden ver, la disposición al uso de PREP en parte depende de si estuviera disponible en el sector público o gratuitamente o a un precio que sea considerado asequible. Y también otras investigaciones identificaron una elevada aceptabilidad para el uso tanto oral como rectal de PREP. y un tema importante es que la aceptabilidad es mayor en los HCH que tienen una historia de relaciones sexuales exclusivamente o más frecuentemente anales, múltiples relaciones sexuales anales desprotegidas y una percepción mayor de riesgo de exposición. O sea que realmente la aceptabilidad del PREP es mayor justamente en la población que más necesitaría esta o que podría beneficiarse de esta nueva medida de prevención. Entonces ¿cuáles son las percepciones sobre el PREP en general por parte del usuario correctamente que es una herramienta adicional para la prevención y que puede ser útil en caso de ruptura del condón o en caso de relaciones sexuales ocasionales desprotegidas? Sin embargo siguen teniendo muchas inquietudes, preocupaciones con relación a la seguridad del PREP, eventos adversos, la adherencia y la modalidad de administración, la efectividad y el costo y que los servicios de PREP sean adecuados y aceptables y también la compensación de riesgo. Con relación al costo de PREP, quería traer para discusión un tema, el tema de la amplia variedad de precios de antirretrovirales en los países de América Latina. Un estudio realizado en el 2013 por el grupo de cooperación técnica horizontal evidencia, como pueden ver en la gráfica a la izquierda, una muy amplia variedad de precios del esquema preferente de la OMS, tenofovir, emtricitabina y efavirense, la tripla, con algunos países como Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador y México pagando cifras realmente muy altas. Si consideramos que el precio de referencia regional del fondo estratégico de la OMS para esta combinación es alrededor de 140 dólares por año. A la derecha pueden ver cómo la combinación de entricitabina y tenofovir está incluida en la lista de medicamentos que se pueden adquirir a través del fondo estratégico de la OMS y con un acuerdo de largo plazo hasta el 2017 con un precio de 5 dólares y 37 por caja y que equivale a un costo anual de 65 dólares más un 15% para flete y seguro o sea, alrededor de 70 y algo dólares por año que comparado con el costo anual de trubada entre 400 y 600 dólares por año obviamente representa una oportunidad de adquirir este medicamento para PrEP de una forma más económica a través de mecanismos de negociación y adquisición y compra conjunta de medicamentos e insumos con relación a la costo efectividad de PrEP en el Perú se realizó un estudio en el 2012 de evaluación de la costo efectividad de PrEP en poblaciones HCH y mujeres transgénero con escenarios de alta cobertura 20% de baja cobertura 5% y también escenarios de priorización dentro de estas poblaciones de las personas con más alto riesgo entonces en esta gráfica se puede ver que la costa efectividad de la PrEP es mayor cuando aplicado en un escenario de baja cobertura en un segmento de la población clave realmente con más alto riesgo de infección en los otros escenarios en términos de impacto de casos evitados puede ser que se alcance una mayor proporción de casos evitados pero de una forma menos costo efectiva porque se incluirían en el programa de PrEP también muchos individuos con un bajo riesgo de exposición al tratamiento y una consideración es que este estudio se realizó utilizando como precio de referencia el costo de truada pero si utilizando el costo de referencia regional del fondo estratégico de la OMS es muy posible que la costa efectividad de la PrEP sea mucho mayor inclusive en otros escenarios empezando a discutir un poco las oportunidades en base a lo que identificamos de evidencia sin duda se necesita una mayor concienciación sobre PrEP de los tomadores de decisiones y directores de programa de VIH esto creo que ya se logró un poco a través de eventos regionales como el foro latinoamericano y del Caribe que se realizó en Río de Janeiro y la discusión sobre las metas regionales de prevención inclusive una meta específica de PrEP y más recientemente en dos reuniones regionales de jefes de programa de VIH sociedad civil y socios realizadas en Puerto Spain en Trinidad y Tobago y en Bogotá en las cuales se trajo el tema de PrEP y de las oportunidades de implementación para la discusión de forma conjunta de jefes de programa y de sociedad civil y con el apoyo de expertos así que creo que en este sentido podemos decir que casi logramos un 100% por lo menos de conocimiento de PrEP en los jefes de programa de VIH de la región es importante desarrollar e implementar estrategias de información educación y comunicación para el usuario por un lado para aclarar temas de seguridad de efectividad de adherencia que todavía pueden tener una percepción equivocada de la PrEP pero también para inducir una demanda apropiada realmente en las personas con más alto riesgo de exposición a la infección y para que los programas de PrEP una vez implementados sean altamente costo efectivo el tema de normas y directrices nacionales y estrategias de capacitación de proveedores de salud es otra necesidad una oportunidad es la publicación de la nueva guía de la OMS con herramientas para la implementación de PrEP porque este documento incluye guías y herramientas tanto para gestores de salud como para proveedores y también para organizaciones de la sociedad civil o sea que es una herramienta que podrá proporcionar información para la implementación de PrEP a una amplia gama de actores involucrados la segunda oportunidad son los proyectos demostrativos una consideración importante es que el diseño y la implementación de estos proyectos tiene que ser realizada de forma conjunta por programas académicas proveedores de salud usuarios de las poblaciones clave y sociedad civil la implementación de PrEP no va a ser posible sin una articulación de todos estos actores y en los países que quieren implementar PrEP se considera necesaria una primera fase de investigación formativa sobre las poblaciones más afectadas la aceptabilidad preferencias y sobre todo para definir cuál es el mejor modelo de servicio el proyecto demostrativo realmente tiene que identificarse como una forma de testar modelos adaptados integrados al contexto local para una subsiguiente ampliación a escala nacional como programas de acceso a la PrEP a nivel de país y una necesidad importante para apoyar el desarrollo y la implementación de estos proyectos y de programas de PrEP sin duda es la disponibilidad de herramientas de estimación y proyección de costos otra vez una oportunidad importante como ya se comentó es garantizar el acceso al menor precio posible precio de referencia regional es de 65 dólares por persona y con una combinación de tenofovir entre citabina genérica precalificada por la OMS pero también hay discusiones actualmente en curso sobre cuáles son los posibles modelos de provisión de PrEP que pueden ser modelos totalmente subsidiados por el ministerio de salud por el sector público pero también otros modelos con una contribución del usuario si la PrEP se disponibiliza a un precio asequible y sobre todo utilizando el precio de referencia regional de alrededor de 6 dólares por mes para terminar un poco un resumen de lo que se ha discutido en una reciente reunión de jefes de programa de VIH sociedad civil y socios para esta reunión contamos con la participación de Robert Grant nada más para presentar y facilitar la discusión sobre el tema de PrEP participaron 14 jefes de programa o delegados de 14 países y representantes de 11 redes de la sociedad civil el consenso general es sobre la necesidad de intensificar la prevención combinada en sus diferentes componentes biomédicas comportamentales y estructurales la PrEP se reconoce como una nueva intervención biomédica de alta efectividad y específicamente dirigida a personas con más alto riesgo de exposición sin embargo muy interesante el debate sobre el aspecto de que la PrEP a pesar de esta necesidad de ser dirigida a personas con más alto riesgo de exposición y que la mayoría de los países identifican las poblaciones HCH y mujeres trans como las principales el abordaje de derechos humanos y de derecho a la salud que fundamenta los programas públicos de los países de la región llegó a una discusión sobre el hecho que el criterio de acceso a la PrEP no debería ser excluyente y se debería garantizar a todos los que realmente necesitan y esto refleja un poco la recomendación de la OMS que no identifica poblaciones específicas sino que una necesidad debida al riesgo de exposición también hubo consenso sobre la importancia de realizar proyectos demostrativos para evaluar su aceptabilidad a nivel local e identificar modelos adaptados el fondo estratégico de la OPS ofrece una oportunidad para la compra de medicamentos genéricos precalificados a precios asequibles y cooperación técnica se necesita para el diseño y la implementación de estos proyectos demostrativos estudios de costa efectividad y de impacto en la incidencia de casos de sífilis y otras ITS porque la compensación del riesgo sigue siendo una preocupación con esto termino la presentación y estoy a disposición para preguntas y para abrir el debate gracias muchas gracias Giovanni creo que ha sido una presentación un muy buen resumen de no solo la situación actual sino un poco cómo hemos llegado a sacar la historia de las discusiones la historia de la investigación básica que llevó a esto y un poco lo que viene entonces recuerdo a todos que tenemos una ventana de chat donde quienes deseen hacer preguntas o comentarios pueden escribirlas mientras tanto yo voy a ya veo una allí pero digamos voy a comenzar con una puntualizando algunas cosas en relación con lo presentado por Giovanni primero que es importante recalcar que aún cuando el tema PREP comenzó a ser discutido en la región casi como un tema digamos aislado una intervención que se trata de promover en sí misma en realidad PREP es una estrategia para lograr la prevención del VIH y en un marco de prevención combinada donde estamos pasando de una lógica de promover la prevención entendiendo que tenía que ver con uso de condones y cambios de conducta a una lógica donde hay más de una opción que tiene que ver con las características de la vida de las personas con sus necesidades y con sus preferencias y niveles de riesgo entonces en ese sentido la idea no es promover PREP sino promover una prevención más efectiva que en conjunto logre mejores resultados incluyendo varias estrategias que se utilicen de una manera estratégica también o sea creo que esa es un poco la idea y nosotros siempre yo lo digo no aquí no se trata de promover el PREP por promoverlo sino digamos promover una estrategia que ha sido encontrada efectiva pero que de pronto no había tenido suficiente atención porque se había dado una discusión en base no a evidencias necesariamente sino también a muchos prejuicios en realidad todo cambio de paradigma genera mucha resistencia en un inicio y estamos en una situación en la que el PREP y la prevención combinada representan un cambio de un paradigma al cual nosotros nos aferramos por décadas entonces la idea no es lograr un nivel alto de uso del PREP sino una mejor cobertura de prevención general que incluya donde corresponda y de manera más efectiva el PREP y ese es un primer punto un segundo punto que quería resaltar es el punto de los costos este punto ha sido uno de los digamos temas neurálgicos en la discusión sobre PREP en los últimos años en América Latina y en realidad con los precios que en general se están consiguiendo y particularmente los que menciona Giovanni la situación es bastante diferente creo que un precio de 65 dólares por año si así se consigue para PREP puede perfectamente asimilarse con decir que los estudios de modelamiento que hemos hecho en Perú uno que se hizo en el 2012 y otro que se ha hecho el año pasado hemos considerado en el primer caso prácticamente el precio de Estados Unidos de PREP y en el segundo caso hemos considerado 100 dólares 120 dólares por mes bajándolo a veces a 30 dólares por mes esto en el mejor de los casos es 360 cuando usamos el criterio más bajo es 360 dólares por año bastante más que los 65 por año y lo último para decir que como se ha visto en otros lugares particularmente en el estudio PROUT de Inglaterra hay una tendencia clara conforme haya mayor información a que la gente que más requiere PREP se autoseleccione y en tanto se autoselecciona hay una mejor adherencia porque hay una valoración mayor de la estrategia y una mayor digamos tendencia a utilizar bien el producto porque además no estamos hablando de personas que usaban preservativo y dejan de usarlo por lo general estas personas que se adhirieron al estudio PROUT de Inglaterra no usaban preservativo y muchos estudios muestran que hay ya muchas personas que no usan preservativo pero tienen sexo con gran angustia y para estas personas la posibilidad de utilizar PREP ha generado una sensación de mucha mayor tranquilidad en fin sobre las razones de uso no uso no vamos a ahondar pero es un tema que es importante mencionar sin olvidar también el tema de que hay poblaciones por ejemplo como pareja cero discordantes donde la persona negativa debería recibir PREP particularmente en ciertas etapas bueno no voy a hacer más comentarios yo por el momento y quería primero comenzaré con la pregunta que plantea o comentario Carlos García de León dice es factible buscar otros formatos de compra a través del fondo estratégico de la OPS por países para países que como México no pueden emplearlo por las regulaciones administrativas internas esto facilitaría la reducción del costo y por lo tanto la mayor accesibilidad de PREP en México para personas en mayor riesgo México no puede emplear el formato de compra del fondo porque no puede hacer pagos adelantados Giovanni bueno en realidad el problema de México no es el pago adelantado porque el fondo estratégico de la OPS también tiene una cuenta de capitalización que es un recurso que permite a los países adquirir medicamentos pagando con hasta 90 días de tiempo después de la entrega de los medicamentos en el país y es un mecanismo que fue utilizado en la región por bastante por varios países el problema de México es más una cuestión de tratados económicos que no permiten la compra de medicamentos genéricos y que depende del tema de registro de patentes entonces creo que son otras estrategias que se refieren más a la discusión de patentes y de revisión de estos de los términos de estos tratados de comercio que obviamente son temas que extrapolan un poco el ámbito de la salud y aunque la OPS ha tenido varias misiones específicas a México para abordar este tema entonces estamos conscientes que de momento México creo que es uno de los últimos países que está teniendo problemas con relación a la compra de medicamentos por el fondo estratégico veo que bueno la otra pregunta es sobre PREP en el Caribe PREP en el Caribe no tenemos mucha información sé que hay algunos países como la British Virgin Island algunas otras creo que Bermuda que ya están disponibilizando PREP para parejas cero discordantes en algunas situaciones especiales pero no tenemos conocimientos de programas de PREP para poblaciones clave en la discusión con los jefes de programa en Trinidad digamos que sí hay apertura a proyectos demostrativos pero con mucha un poco de resistencia con relación a la sostenibilidad de PREP en países que todavía están recibiendo muchos recursos externos y en los cuales la sostenibilidad de los programas de tratamiento todavía está en riesgo el único país con el cual tuvimos un diálogo para empezar un proyecto demostrativo de PREP es Barbados y creo que para el Caribe sería importante tener un proyecto específico de la región para que puedan tener una evidencia en un contexto local y la otra pregunta de Hamid sobre el tema de cómo podríamos definir periodos de mayor riesgo para esas poblaciones yo creo que la definición de riesgo sustancial aplica a nivel poblacional es muy complicado es difícil aplicar aplicarla a nivel individual y la guía que OMS está desarrollando se basa en una sobre todo la guía para proveedores de salud propone una serie de criterios casi un algoritmo para poder identificar o clasificar el riesgo individual de cada persona y eso se basa en criterios por ejemplo de episodios de ITS recientes o de uso de PEP por contacto sexual en los últimos meses en el reporte de uso de condón y número de contactos sexuales con relaciones desprotegidas esto permite tener un perfil individual que puede ayudar el proveedor en la identificación de PREP como medidas adecuadas a esa situación específica Giovanni Giovanni disculpa como un comentario a eso hay dos maneras de entenderlo de periodos de riesgo a los que se refería Hamid creo que bueno hasta más de dos pero una es la idea de frente al temor que tienen muchos de que si alguien comienza a usar PREP para prevenir la infección va a tener que usarlo de por vida como ocurre con el tratamiento creo que la idea con PREP es que es protección más efectiva para personas que tienen un riesgo mayor sobre todo pero este riesgo mayor sabemos que no se mantiene durante toda la vida porque la forma en que las personas tienen relaciones sexuales el número de parejas el ritmo con el que estas cambian la forma en que son seleccionadas eso varía en el curso de la vida y por lo general los periodos de riesgo muy alto no duran toda la vida uno digamos se hace mayor y ya el interés en el sexo puede variar o las oportunidades en fin entonces mucha gente que tiene riesgo entre comillas califica para usar PrEP en un periodo puede no necesitarlo un periodo posterior entonces esa es una interpretación entonces de pronto si bien hay que utilizar o creo que a lo que se refiere la recomendación de OMS es que no basta ser por ejemplo HCH o no basta ser trabajadora sexual sino que hay que en todo caso ver si esa persona tiene el patrón de relaciones que consideramos de un riesgo sustancialmente alto o incluso una persona distinta puede digamos estar en una situación de ese tipo y habría que poderla evaluar o sea en mi opinión esto lleva al criterio de cierta flexibilidad como un tema para considerar ¿no? y la otra definición de riesgo temporal podría corresponder al esquema también aprobado por lo menos para uso en Francia de PrEP a demanda que es según el modelo del estudio Hipergate que no sé si todos están familiarizados o familiarizadas pero este estudio definió que usar dos pastillas entre dos y veinticuatro horas antes de la exposición luego usar una a las veinticuatro horas y otra a las cuarenta y ocho horas o sea cuatro pastillas en total en torno a un evento de riesgo mayor resultaba protectivo ¿no? no sé cuál es el estándar de esto en las 10 de AMS me parece que todavía no ha sido plenamente integrado pero en Francia sí se va a usar y correspondería digamos a un patrón donde hay personas que no necesariamente están en riesgo alto de manera permanente pero puede que tengan un fin de semana o algo o vacaciones y pueden decidir que necesitan usarlo ¿no? entonces eso para comentar que existe el concepto sí no totalmente de acuerdo en la en la guía de la OMS de momento sí se especifica un régimen con tenofovir o con tenofovir en tricitabina por vía oral una vez por día pero creo que también estamos todavía en un prep 1.0 y hay varios estudios todavía en marcha que sobre prep on demand u otros medicamentos de uso semanal entonces como para la terapia antirretroviral creo que estamos a una primera generación de prep y seguro que habrá mucha innovación en este sentido hay dos preguntas más Giovanni una sobre la de Javier sobre mujeres el perfil de mujeres VIH en Latinoamérica revela que los determinantes sociales son mucho más importantes para adquirirlo y si hay alguna estrategia de acercamiento pensada para mujeres él dice que cree que las mujeres cargarán más si son si tienen mejores condiciones sociales pero no las otras esa es una y una última de Patricia Caballero respecto a qué de Patti Caballero en Perú sobre qué países han implementado esta intervención preventiva como una nueva estrategia o en su defecto ha incorporado el componente PREP como una estrategia existente adelante Giovanni Bueno la pregunta de 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 como se presentó hasta la fecha ningún país ha implementado todavía una estrategia programática de PREP sino que se están implementando estudios demostrativos o pilotos para como test de modelos de provisión de PREP para que después se pueda considerar una ampliación a escala nacional creo que el único país que está más adelantado en este sentido es Brasil con un compromiso del Ministerio de Salud que se ha manifestado en varios foros regionales y una apertura para que el proyecto demostrativo PREP Brasil abra la puerta para una siguiente implementación de PREP a nivel nacional con relación a la pregunta de Amid creo que yo estoy totalmente de acuerdo creo que PREP entró en la región con una perspectiva muy dirigida a poblaciones clave HCH y mujeres transgéneros también porque en estas poblaciones se realizaron los ensayos los primeros ensayos clínicos en la región sin embargo en la discusión con los jefes de programa en Bogotá quedó claro que el tema es más la desigualdad social y que cualquier persona independientemente de su categorización poblacional podría tener acceso a PREP creo que un poco va a depender en cada país de la identificación de cómo alcanzar a las mujeres por ejemplo víctimas de violencia de género o mujeres que llegan a las clínicas de ITS con historia con un perfil que pueda necesitar el PREP como medida de prevención entonces el mismo la misma discusión aplica y mucho más para el Caribe donde hay países con epidemias que ya extrapolan las poblaciones clave y interesan segmentos de la población general justamente los más vulnerables y con desigualdad es algo que hay que pensar sobre todo desde la perspectiva de que PREP no es solamente para algunas poblaciones sino que es para quien lo más lo necesita claro para añadir algo ahí creo es muy interesante la discusión sobre mujeres en el foro del año pasado en Río digamos las líderes de trabajadoras sexuales dijeron que ellas no creían necesitar PREP que creían necesitar intervenciones estructurales y de hecho el PREP se considera más lógico en poblaciones que tienen una incidencia de VIH por encima de 3% de hecho entre las trabajadoras sexuales en América Latina la incidencia de VIH está por debajo pero en HCH y trans si está por encima no todos los HCH y no todas las mujeres trans sin embargo tienen un nivel de riesgo un tema con las mujeres que es complejo en realidad ahí puede tener mucho más que ver con las situaciones específicas de algunas si algunas saben por ejemplo que sus parejas tienen otras parejas y eventualmente parejas de ambos sexos o parejas masculinas pero hay una dificultad de tratar el tema pues digamos si la situación es delicada el PREP puede ser una posibilidad pero esto es algo que se me ocurre ahora que tendría que ser discutido con todo cuidado y de hecho hay que recordar también que las mujeres las clínicas de ITS en nuestra región no son utilizadas por la población general usualmente son más utilizadas por trabajadoras sexuales y se ha tratado en varios países por HCH y trans entonces tal vez en los consultorios de ginecología tendría que haberse esa opción para las mujeres en fin finalmente como tú mencionaste recordar que hay una lógica de programas nacionales o componentes de PREP en programas nacionales financiados por el Estado pero en algunos países en tanto hay una venta abierta de antiretrovirales podría darse que haya personas que no califiquen para el riesgo más alto pero que a nivel personal como una medida extra de protección deseen recibir PREP entonces allí podría darse un esquema de compro personal o subsidiado no lo sé donde ya no prima necesariamente el criterio de riesgo mayor sino un criterio de seguridad personal de riesgo pero también sería como una idea para probar de repente los mismos estudios demostrativos que se van a realizar ¿no? en fin en todo caso no sé si si tienes algo más que añadir Giovanni creo que tenemos que terminar la en fin me parece ok si no veo otras preguntas entonces solo me quedaría nos quedaría agradecerte muy sinceramente Giovanni por una discusión tan agradable tan amplia que nos ha permitido creo con bastante tranquilidad visitar los temas que tienen que ver con PrEP en la región y como esta relativa apertura que se va dando a su discusión podría resultar en una prevención combinada más o mejor ensamblada que resulte en menores casos porque se trata finalmente de prevenir infecciones no se trata de no se trata del medio sino del fin ¿no? y el fin es prevenir a todas y todos ustedes muchas gracias por la participación de gente tan diversa de la región como saben este webinar ha sido grabado será subido en YouTube estará disponible en nuestra página en el canal de YouTube y también distribuido por email y si tienen algún tema a sugerir y alguien quiere hacer una presentación pues comuníquense para ver si podemos programar un webinar en el futuro cercano muchas gracias y estamos en contacto entonces hasta luego gracias Carlos también de mi parte a ti por la invitación a los participantes por la atención y las preguntas y realmente fue muy útil también para para mí para levantar nuevos temas que hay que discutir más gracias a mí por tus inputs y daremos seguimiento a estas discusiones en los próximos foros gracias chao adiós gracias a todos gracias